Con todo el corazón De tu costa decirlo conmigo Oh maestro Tócame Llegando Con el fuego Divino De tu espíritu Santo Tócame Dígale conmigo Divino El Señor Que la vida De tu espíritu En el cielo En el cielo En el cielo De tu espíritu En el cielo De tu espíritu De mi lado Se muestra Y si Es De tu Es Soy de También llorará Por eso nos dicen amar Tenemos al Madre Poderoso Nuestro Dios es maravilloso, hermano Por eso viene amada Por eso contamos de sus maravillas Aleluya Más No puedes decirte contigo, dígalo Más Y loca Como sin ti Con el fuego Vivo De tu espíritu Dígalo conmigo Más 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 Es un saludo Soy de todas las fiestas Llorado En vivo Digo para no cantar el amor de nuestra vida Le damos una granza por todo su corazón Amén